bendiciones a cada uno de ustedes gracias por acompañarnos y estar en esta transmisión en vivo tenemos pueblo de dios por conferencia tenemos pueblo de dios por medio de la radio que estamos iniciando y también allí en livestream.com la verdad profética que ha sido el medio por el cual hemos podido transmitir en los últimos años iniciamos entonces nuestro estudio el libro eventos de los últimos días en la página 196 dice lo siguiente dice así dios no aceptará nada menos que una entrega sin reserva los cristianos indiferentes y pecaminosos nunca podrán entrar en el cielo así que de antemano les digo queridos hermanos si hay pecado en nosotros usted y yo estamos anulados ya estamos ya desechos pero ahí está jesús ahí está el lugar santísimo ahí está la oportunidad de poder volvernos a él y poder pedirle perdón ahora hoy es el tiempo hoy es el tiempo de corregir nuestros males es importante que cada uno de nosotros reconsideremos nuestra actitud nuestra condición sigo leyendo evento de los últimos días página 196 y aquellos que nos están escuchando en la radio gracias por comunicarse y mandarnos algún texto para confirmar el sonido y el volumen gracias a los que ya lo hicieron y nos pidieron que les subiéramos un poquito más bueno lo hemos hecho esperamos que eso se haya corregido así que dice aquí evento de los últimos días página 196 no encontrarían felicidad en él en el cielo porque no saben nada de los principios elevados y santos que gobiernan a los miembros de la familia de la familia real el verdadero cristiano mantiene abiertas hacia el cielo las ventanas del alma vive en compañerismo con cristo su voluntad se conforma a la de cristo su mayor deseo es llegar a ser más y más semejante a él así que cualquier cristiano que tenga pecado que no haya hecho una entrega completa no va a entrar al cielo si usted es de esos cristianitos que hace un pecado público y luego anda buscando chivo expiatorio para justificar el pecado en que está hermano y hermana incluyéndome a mí usted y yo podamos podamos hacer lo que querramos decir lo que querramos presentarlo como querramos pero desde ya les digo que estamos perdidos solamente una entrega completa solamente un cambio radical solamente haciendo el mensaje de cristo vete pero que le dijo a la mujer vete pero no peques más así que en este momento si alguien está en pecado abierto confiese si en este momento no hay una conexión verdadera con el cielo si en este momento no hay una entrega real hagámoslo de otra manera estamos oficialmente perdidos ya queda en usted no en nosotros ya queda en mí no en usted ya queda individualmente esa responsabilidad muy bien vamos a orar a aquellos que puedan vamos a rodearnos vamos a pedirle al señor que haga presencia en esta presentación querido dios te bendecimos te agradecemos señor por tu santo día no todos nos encontramos en las mejores condiciones bendiciones pero te alabamos te imploro una bendición especial para cada oyente para nuestra audiencia bendice sus vidas sus hogares sus iglesias su futuro y que entendamos señor que todo empieza con una entrega completa entrega sin variación todo empieza señor con una mente con un deseo con un una voluntad santificada para que el pecado no haga parte más de nosotros señor te invito te imploro que nos rescates del pecado habemos algunos que andamos jugando con la iniquidad abierta y pública y a escondidas y creemos que así podemos entrar al cielo acabamos de leer en evento de los últimos días 196 que dice claramente no podemos no podemos no podremos entrar hacia el cielo despierta nuestra conciencia y que el tema de hoy pueda honrarte y bendecir el alma a tu pueblo glorioso tú bendito tú tú recibas la honra y la gloria en el nombre de cristo jesús declaramos bendición y victoria en este santo día en esta hora en el nombre de cristo jesús te imploro que bendigas mi garganta que bendigas mi salud podría hacer todo lo que quiera pero también tengo que cuidarme y encima de eso imploro señor de que tú puedas bendecir mi garganta en el nombre de cristo jesús amén 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 muy bien estamos entonces una paz de cristo allá mi querido hermano ariel fiel como siempre a la sintonización vamos a estudiar una profecía en esta tarde una profecía interesante vamos a abrir nuestras biblias vamos a ir al libro de apocalipsis en el libro de apocalipsis en el capítulo 13 el tema se titula que tiene que ver el papado con eventos en el tiempo del fin dejamos claro de que el papado no es el centro de la profecía pero ha de tener un papel entonces yo soy uno de los que no enfatizo en el papado todas las profecías porque las profecías hablan de muchas otras cosas pero a la misma vez no podemos ignorar algunas cosas que aún cumplirá así que vamos a ver esto desde el punto profético ok lo vamos a ver desde el punto profético apocalipsis capítulo 13 hablando del papado en el tiempo del fin dice el versículo 3 y vi una de sus cabezas como herida de muerte y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia qué es lo que ocurrió en el tiempo del fin número uno dice que una de las cabezas fue herida así que la pregunta es cuántas cabezas había pero esta cabeza que había sido herida sanó sanó entonces primero queremos identificar qué representan las cabezas de esta profecía porque dice una de sus cabezas fue herida y sanó en el libro de conflicto de los siglos en el libro conflicto de los siglos vamos a leer en la página 636 636 dice así y vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte y su herida mortal fue sanada y toda la tierra maravillose en pos de la bestia Apocalipsis 13 3 la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798 después de eso dice la profecía o mejor dicho dice el profeta su herida mortal fue sanada y toda la tierra maravillose yendo en pos de la bestia así que claramente vemos de que esta cabeza herida representa al cuerpo religioso del papado la iglesia católica pero identifiquemos de donde salió esa cabeza Apocalipsis 13 versículo 1 y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía siete cabezas ¿cuántas cabezas? siete y diez cuernos y sobre sus cuernos diez coronas y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia así que aquí encontramos una bestia con siete cabezas y diez cuernos tanto los cuernos tienen algo arriba que es coronas y las cabezas tienen algo arriba que es un nombre de blasfemia pero seguimos con la pregunta ¿qué representan las cabezas? bueno ya vimos en conflicto de los siglos seis treinta y seis que la cabeza herida representa un cuerpo religioso ¿y por qué un cuerpo religioso? muy bien vamos al libro de Deuteronomio Deuteronomio veintiocho versículo trece miren el plan de Dios para con su pueblo en el pasado Deuteronomio veintiocho versículo trece dice y te pondrá Jehová por cabeza y no por cola estarás encima solamente y no estarás debajo cuando obedecieras a los mandamientos de Jehová tu Dios que te ordeno hoy que los guardes y los cumplas así que el plan de que el pueblo fuese cabeza es un plan divino Dios mismo quiso que su pueblo fuese una cabeza ¿y quién era el pueblo israel? era un cuerpo religioso era el representante de Dios a través de su iglesia en la tierra y como el papado o la iglesia católica también reclama una posición religiosa la profecía en Apocalipsis 13 la presenta también como una cabeza así que tanto al pueblo de Dios se lo conoce como cabeza como el que no es su pueblo pero que profesa una posición religiosa un cuerpo religioso es una iglesia por lo tanto esas siete cabezas de Apocalipsis 13 versículo 1 no es más que lo que profetizó en Apocalipsis capítulo 1 versículos 9 al 12 yo yo Juan vuestro hermano y participante en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo estaba en la isla llamada Patmos por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo yo fui en el espíritu en el día del señor y ese fue un sábado y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta así que en el día santo Dios se manifiesta se manifiestó en los días de Juan verso 11 que decía yo soy el alfa y la omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete que iglesias otra vez envíalo a quienes a las siete iglesias que están en Asia allá en Éfeso 1 Esmirna 2 Pérgamo 3 Teatira 4 Azardis 5 Filadelfia 6 y Laodicea 7 y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro así que vemos siete iglesias siete candeleros y que dice el versículo 20 el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y los siete candeleros de oro las siete iglesias o estrellas las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias interesante ¿verdad hermanos? muy interesante encontramos encontramos entonces que las siete cabezas son un símbolo de las siete iglesias proféticas representadas por los candeleros en la parte de los nombres debemos dejar claro algo los nombres fueron literalmente iglesias en Asia como también profetizan al pueblo en el tiempo del fin o sea que en los días de Juan o Pablo estas siete iglesias existían estoy hablando de Éfeso Esmirna Pérgamo Teatira Sardes Filadelfia y la Odisea pero ellas fueron un testimonio profético de lo que sería el pueblo en la era cristiana repito existieron siete en los días de los apóstoles pero fueron en la vida una profecía hacia el futuro por eso es que hoy se repitieron desde la era cristiana hasta nuestro tiempo existieron estas siete pero si el tema no queda clara Dios lo repita Dios lo repite él dice que estas siete iglesias vuelve a profetizar a futuro son siete candeleros y el versículo 20 de Apocalipsis 1 que dice que estos siete candeleros son siete iglesias ahora si ya dejamos claro que las siete cabezas en la bestia de Apocalipsis 13 representan cuerpos religiosos iglesias estas de Apocalipsis 1 versículos 12 11 y 12 la pregunta es entonces ¿por qué siete? ¿por qué siete? ¿será que solamente hay siete iglesias en el mundo? la respuesta es no en el mundo hay muchas otras iglesias en Estados Unidos mínimo se han registrado más de cinco mil iglesias pero ¿cómo puede la profecía estar hablando de cinco mil si dice que solo son siete bueno el número siete en profecía no significa solamente siete literalmente sino que representa un número completo así que vayamos y veamos este asunto desde el punto profético los siete candeleros las siete cabezas miren lo que dice este libro hechos de los apóstoles hechos de los apóstoles página cuatrocientos sesenta y siete comenta lo siguiente dice así los nombres de estas hablando de apocalipsis uno once doce y veinte los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana el número siete siete cabezas siete candeleros siete iglesias el número siete indica algo completo y significa que los mensajes se extienden hasta el fin del tiempo así que claramente hermanos vemos aquí de que número siete no es literalmente siete sino que significa un número completo significa que todas las iglesias están adentro del número siete todas incluyendo la nuestra la adventista del séptimo día entonces siete cabezas tiene que ver con iglesias cuerpos religiosos religiosos otro detallito que debemos de ver antes de entrar al meollo de nuestra presentación hoy es que dice apocalipsis 13 de que estas siete cabezas tienen un nombre un nombre de blasfemia algunos se han preguntado hermano y porque habla de diez cuernos y siete cabezas en esa bestia porque la bestia en nuestro tiempo representa al mundo y como todavía hay separación de iglesia y estado los cuernos son los gobiernos y las cabezas son los cuerpos religiosos hoy no estoy hablando ni de la bestia ni de los cuernos estoy hablando de las cabezas por eso es que no lo voy a explicar no es que no lo sepa pero estas cabezas en nuestro tiempo en el tiempo que fue herida una de ellas tienen un nombre tienen el nombre de blasfemia será posible que aún nuestra iglesia está dentro de estas cabezas será que estamos también bajo blasfemia que es blasfemia muy bien les voy a invitar a ver la palabra blasfemia significa en principio significa decir algo que no es estoy leyendo en Mateo 26 versículos 63 al 65 mas jesús callaba respondiendo el pontífice le dijo te conjuro por el dios viviente que nos diga si eres tú el cristo el hijo de dios jesús le dijo tú lo has dicho y aún os digo que desde ahora habéis de ver al hijo del hombre sentado a la diestra de la potencia de dios que vienen las nubes del cielo entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo blasfemado a miren blasfemia blasfemado a que más necesidad tenemos de testigos ahora habéis sido o ahora habéis oído su blasfemia muy bien muy bien dicen los hermanos que la radio se escucha excelente gracias al señor gracias al señor hermanos pasen la voz vamos a ir moviendo algunas cositas así que promuevan nuestra radio por favor queremos llevar palabra de dios yo sé que hay muchos de ustedes que nos han seguido por años y les agradecemos pero tenemos que pasar a otro nivel necesitamos pasar la voz necesitamos invitar a más hermanos queremos que la verdad presente llegue a más hogares a más pastores a más líderes a más personas así que ya a estas alturas le hemos dado suficiente a ustedes ahora ayúdenos a traer un alma más inviten a alguien de la iglesia a su vecino a su amigo mándale un texto la mayoría tiene redes sociales cuánto le cuesta que usted nos haga el favor de poner en sus redes sociales que nos escuchen cuánto le cuesta nada yo sé que hay muchos de ustedes que han sido fieles al programa les imploro que pasen la voz me he dado cuenta que sólo lo reciben no lo comparten y hoy el hermano miguel martín les está rogando porque hermanos si podemos alcanzar a 20 o 30 en un estudio y si solamente usted pasara la voz a dos personas podríamos estar alcanzando a 100 a 200 hasta 1000 pase la voz querido hermano es lo mínimo que le puede pedir el hermano miguel amén gracias gracias por el amén ok entonces aquí jesús estaba diciendo algo que para ellos no era verdad sabemos que era verdad pero para ellos no era verdad y lo que para ellos no era verdad ellos dijeron eso es blasfemia entonces la blasfemia en principio sencillamente es decir algo que no es o alguien que diga no no yo no creo que eso sea así estás blasfemando es algo contrario a la verdad esto solo era un ejemplo hermanos para los judíos lo que jesús dijo que ellos no lo creían era blasfemia quiere decir entonces que estas cabezas de apocalipsis 13 están promoviendo una agenda contraria a dios todas incluyendo la nuestra está bajo blasfemia profesando ser algo que no es el papado profesa ser dios en la tierra falso todas las otras iglesias profesan estar guardando el verdadero día de dios falso la iglesia adventista del séptimo día profesa estar practicando la verdad de este tiempo falso tiene el conocimiento pero no lo está practicando así que dice ser una cosa que no es un texto más para comprobar esto apocalipsis 2 versículo 9 apocalipsis apocalipsis 2 versículo 9 dice yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos representantes de dios que guardan el verdadero día adventistas y que dice la biblia y no lo son masón sinagoga de satanás déjeme leer el versículo otra vez sin ponerle yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son masón sinagoga de satanás así que blasfemia es sinónimo de decir ser algo que no se es ya sabemos que todas las otras religiones en este momento están blasfemando porque profesan ser algo que no son pero nosotros como pueblo estaremos también en el mismo camino en la misma situación predicando algo que no practicamos enseñando algo que no hacemos también nosotros estamos profesando hermanos lo que no practicamos y en ese sentido caemos también debajo de blasfemia está de más leerles apocalipsis 3 versículos 14 al 20 pero miren esta cita conflicto de los siglos página 436 dice así una ola de mundanalidad invade la iglesia trayendo consigo sus costumbres sus prácticas y sus ídolos ahí le va una hoy es 9 de mayo mañana es 10 de mayo el mentado día de la madre si usted está igual que el mundo buscándole un regalito a la madre si usted está igual que el mundo celebrando el día de la madre en su iglesia eso es blasfemia donde la biblia dice que hay que celebrar el día de la madre donde el primero que debió haberlo dicho si usted quiere celebrar el día de la madre y quiere seguir un ejemplo bíblico por decirlo así pues hágalo el viernes el viernes Jesús colgado le dijo a Juan he ahí tu madre te la encargo Juanito pero verdad que no no lo dejó como un mandamiento quien puso el mentado 10 de mayo o cualquier día de mayo que en su país se celebre quien lo estableció no fue Dios pero eso sí cada sábado lo recibimos a las 9 de la noche a las 11 de la mañana y algunos ni lo reciben solamente duermen porque tienen 2, 3 trabajos así que están muertos para el día santo pero ahí estamos trayendo las olas de mundanalidad ya no afuera antes íbamos y lo hacíamos afuera no, ahora lo hacemos adentro desde el púlpito si usted participó de alguna comida de un regalo de alguna reunión comenzando el santo día hasta hoy en esta fiesta pagana del día de las madres usted también está en blasfemia ¿verdad que no les gusta que les diga eso hermanos? alguien lo tiene que decir si, si se va y se desconecta pues adiós hay gente que solamente quiere oír cosas bonitas Jesús te ama y sigue en el pecado y todo está bien hermanos el mundo se va a terminar ¿verdad? la gracia se va a terminar y si seguimos como estamos nos vamos a perder leí inicialmente donde dice dice que el que está en pecado no va a entrar en el cielo tenemos que evaluar lo que está pasando en nuestra vida en nuestros hogares y en la iglesia tenemos que hacer cambios radicales que empiecen con nosotros de otra manera estamos bajo blasfemia yo le digo a mi mamá mamá no caiga en eso hombre usted y yo creemos la Biblia usted y yo creemos lo que Dios dice no las costumbres de esta gente esto es lo que Dios ha odiado que su pueblo siga las costumbres de estas gentes de estas naciones paganas que el día del pastor que el día del perro que el día del secretario que el día de la secretaria que el día de ya van a sacar ahora el día de los creyentes de la verdad presente solo eso falta y eso si va a ser el colmo ese día yo me desaparezco aún nuestros cumpleaños no debiera haber algo como de celebrar debiera haber un motivo de agradecimiento porque Dios conoce el comienzo y el fin del año en la vida en la profecía en la palabra en el mundo pero hoy día el 99.9 de los cumpleaños es para comer 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 no para darle gracias a Dios uno de cien cumpleaños de verdad que como Ana va al templo a darle gracias a Dios por ese año se enojan porque no les llevaron los regalos porque no los invitaron a comer porque no les hicieron algo especial y donde está el amor eso se llama paganismo ay hermano Miguel usted está siendo muy duro y pudiera ser mucho más solo que le pido al Señor que me enseñe a decir la verdad tal y como es hermanos tenemos que entender que la profecía dice que las siete cabezas están bajo blasfemia y si fuéramos al asunto de la doctrina en doctrina estamos en los suelos a nivel iglesia por eso es que ya no tenemos visión estamos cediendo el otro día hablaba con un amigo y me decía Miguel fíjate que escuché esto mira y dice que las cosas pequeñas construyen nuestro futuro y estábamos hablando del futuro en esta vida y yo dije también en nuestra vida espiritual las cosas pequeñas son las que nos hacen las cosas pequeñas nos forman las cosas pequeñas son las que nos dan victoria o nos llevan al pecado como creen que empezó el adulterio entre unas personas no empezó en la cama empezó en la mente una cosa pequeña construye para bien o para mal conflicto de los siglos 436 hay hasta que grado esa amistad del mundo que es enemistad contra Dios es fomentada actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo cuánto no se ha alejado las iglesias nacionales de toda la cristiandad del modelo bíblico de humildad abnegación sencillez y piedad tremendo muy bien dicho esto entonces tenemos ahí a las siete cabezas bajo nombre de blasfemia todas están bajo blasfemia voy a decir esto antes de continuar para no confundirlos entonces ¿quién va a estar fuera de la blasfemia? porque noten esto en apocalipsis capítulo 13 versículos 1 hay siete cabezas pero lo único que tienen en las cabezas es el nombre de blasfemia en cambio en apocalipsis 17 vuelven a aparecer las cabezas pero ya no tienen el nombre de blasfemia nada más sino miren lo que dice el versículo 9 y aquí hay mente que tiene sabiduría las siete cabezas las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer así que en apocalipsis 13 1 solo tienen nombre y nadie está encima de ellas pero en apocalipsis 17 9 hay siete cabezas una de ellas ha sanado la que fue herida ya no tienen el nombre de blasfemia pero ahora Babilonia está sentada sobre ellas dos fases dos periodos diferentes ¿cómo vamos hermanos? ¿qué tal? ¿estamos comprendiendo? ¿estamos entendiendo? ¿creen que es necesario? ¿importante profecía? ¿alguien más está hablando de ello? las siete cabezas en términos de tiempo son diferentes a las siete cabezas de apocalipsis 17 9 son diferentes a las de apocalipsis 13 1 ahí les va las siete cabezas cabezas o iglesias o cuerpos religiosos incluyendo la nuestra existen desde el momento en que llegan a existir esas iglesias hasta el sellamiento esas son las cabezas de apocalipsis 13 1 hasta el sellamiento y las de apocalipsis 17 9 son los cuerpos religiosos o iglesias que existen después del sellamiento en la iglesia o sea las de apocalipsis 13 1 existen antes de la ley dominical y las de apocalipsis 17 9 donde se sienta babilonia sobre ellas noten cambia de blasfemia ahora se van a un completo control y sometimiento de la mujer babilonia el periodo de la ley dominical dios nos guarde pasar el sellamiento a la otra fase aquí en este lado en el lado antes de la ley dominical en el lado antes del sellamiento hay esperanza el pueblo puede recuperarse puede reformarse puede reavivarse puede decir yo no voy a seguir en esta blasfemia querido hermano tomemos esto en serio hay hermanos que estamos jugando con la novia con el novio hay hermanos que estamos coqueteando en el santo día o sea quebrantándolo hay hermanos casados que estamos jugando con hermanas hay hermanas casadas que están jugando con su matrimonio hay abuelos y viejitos que están practicando pecados secretos y en privado abuso de niños de niñas donde en el mundo o eso sobra estoy hablando de la iglesia hay hermanos que en secreto se dan una buena borrachera otros drogas otros el cigarro y podríamos hacer una lista de cosas que se siguen practicando hoy dios me amonesta y te amonesta a que dejemos de pecar a que salgamos de la blasfemia que hagamos un cambio antes que sea demasiado tarde entonces apocalipsis 14 nos dice quienes son los que no van a contaminarse con esta unificación de rebeldía de las siete cabezas quienes son los únicos que van a salir de la blasfemia apocalipsis 14 versículo 1 dice los 144 mil estaban con el cordero verso 4 dice estos son los que no fueron contaminados con mujeres quienes son los que no van a ser contaminados con mujeres mujeres en profecía representan iglesias estas mujeres son lo mismo que las otras religiones los cuerpos religiosos iglesias los que no van a ser contaminados los que van a salir de esa condición son de la iglesia los 144 mil o sea que a través de la iglesia triunfante los sellados salimos de esa contaminación por eso es que hasta el sellamiento existe la iglesia de dios involucrada por blasfemia en apocalipsis 17 9 ya no está la iglesia de dios metida allí ¿por qué? porque la zarandió la selló la eligió la preparó para no caer en eso así que todas las iglesias de apocalipsis 13 1 en las siete cabezas incluye a la iglesia de dios en las cabezas iglesias de apocalipsis 7 9 ya no está allí involucrada la iglesia de dios ¿por qué? porque fue sellada fue apartada para una obra especial bien dicho eso volvamos al punto inicial que tiene que ver el papa con esto entonces ya vimos que el papado está en una de las cabezas y una de las cabezas fue herida apocalipsis 13 3 la profecía dice y vio una de sus cabezas como herida de muerte y la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia aquellos que hemos estudiado este tema sabemos que la herida empezó en 1500 con la reforma de martín lutero y terminó en 1798 con lo que hizo el general vertiel lo vimos en el espíritu de profecía también ahora la profecía dice que esa cabeza iba a sanar y todos sabemos que sanó el cuerpo religioso del catolicismo sanó en 1929 el 11 de febrero cuando se le regresó Roma al papado 1929 quiere decir que desde 1929 para 1930 la cabeza ya había sanado desde 1929 1930 para acá como está la cabeza o sea el cuerpo religioso del papado como cuerpo religioso como iglesia como está sano por eso es que todas las actividades que ustedes ven que hace el papado bien las hace basado en profecía porque está sano un detalle un detalle que tenemos que entender es y ahí es donde muchos se confunden es de que el papado o sea la cabeza que sanó va a actuar como cuerpo religioso como la presbiteriana la luterana la bautista la metodista la adventista del séptimo día van a actuar como cuerpos religiosos van a tener voz y voto van a proponer van a hablar esto es como entre los hermanos siempre hay uno que tiene más influencia y más verbo bueno entre ellos están los católicos pero usted que estudia profundo debe saber que el papado tuvo solamente un periodo donde ejercía poder político y poder religioso y eso está en Daniel capítulo 7 versículos 8 habla de la cuarta bestia en Daniel 7 estando yo contemplando los cuernos he aquí que otro cuerno pequeño noten que aquí no estaba contemplando cabezas estaba contemplando cuernos y los cuernos representan poderes civiles el gobierno o sea que puesto de otras palabras dijera Daniel estaba yo contemplando a los gobiernos los cuernos y aquí otro cuerno pequeño subía entre ellos y delante de él fueron arrastrados tres cuernos de los primeros o sea que para que surgiera el papado como poder político cuerno fueron arrancados tres pero que más tuvo este cuerno pequeño este cuerno pequeño bueno si me escuchan un poquito raro es que la garganta he abusado de la garganta y me imagino que tengo alguna calentura en el cuello y la tengo súper irritada así que me disculpo si me escuchan tragar saliva o algo así entonces en el capítulo siete versículo ocho allí encontramos que lo primero que se presenta del papado es un cuerpo religioso cuerno no cabeza pero este cuerno tiene cabeza porque dice el verso ocho y en este cuerno noten no en esta cabeza y en este cuerno había ojos como ojos de hombre y una boca que hablaba grandezas así que que es lo primero que surgió la cabeza o el cuerno correcto el cuerno pequeño quiere decir que en profecía el papado o las raíces del papado empezaron como cuerno luego más tarde viene a ser una combinación de cuerno cabeza casi siempre nosotros vemos al papado como político y religioso o religioso y político lo primero que lo vio Daniel fue como cuerno quiere decir que sus raíces fueron políticas claro el papado surge ya en la parte religiosa y ahí hace una combinación de cuerno y cabeza y ese periodo todos sabemos que fueron los 1260 días proféticos de apocalipsis 12 versículo 6 que comenzó en el año 538 y terminó en el 1798 estamos entendiendo hermanos estamos captando está tomando notas está subrayando una vez convertido en cuerno cabeza ejerce su poder este fue el periodo en que el pueblo de Dios versículos 24 y 25 fueron perseguidos Daniel 7 24 25 y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes y tras de ellos se levantarán otro el cual será mayor que los primeros y a estos tres reyes derribarán si escuchan esos relámpagos hermanos estamos esperando un tornado aquí en el norte de Texas toda la semana ayer hoy está terrible así que si algo me pasara pues que el señor me los bendiga siguen fieles ok fieles fieles al señor cualquier momento puede ser nuestro momento y se acabó nuestra vida y esto no es broma hermanos el otro día cayó un rayo aquí estoy hablando de hace como dos meses y el rayo se llevó toda una casa tres casas de la mía tumbó como siete a diez árboles como como que hubiera venido con un hacha al vecino le entró no sé si parte del rayo o otro rayo que levantó al vecino de la cama el vecino topó arriba en el techo se puso feo y esta semana ha estado muy feo por acá ayer en la tarde cayó otro rayo aquí a una cuadra así que todo puede pasar y que el señor nos proteja también me están avisando de que hubieron temblores en la mañana ha estado feo queridos hermanos el señor nos está hablando pero algunos ya ni con temblores ni con rayos despertaremos Dios tenga misericordia entonces en daniel 7 versículos 24 y 25 dice que se levantaría un rey entre estos diez que sería mayor que ellos y a tres reyes derribará hablará palabras contra el altísimo y los santos del altísimo quebrantará pensará en mudar los tiempos y la ley y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo este fue el periodo del papá claramente vemos de que el señor dejó profetizado el trabajo del cuerno cabeza ahora dicho eso en qué periodo fue cuerno cabeza en qué periodo tuvo poder civil y poder religioso del año 538 a 1798 en apocalipsis 13 ya no aparece como cuerno cabeza el papado sino aparece como cabeza qué fue lo que en términos políticos fue destronado en 1798 pero qué fue lo que surgió en 1929 qué fue lo que sanó el cuerno o la cabeza vamos el que me conteste le voy a dar un 10 qué fue lo que lo que sanó la cabeza lo que sanó fue la parte religiosa y qué es lo que está sano hoy la cabeza la parte religiosa en otras palabras les estoy diciendo basado en la palabra que el papado no existirá más como poder político todas sus influencias todas sus propuestas las podrá hacer como cualquier otra cabeza como cualquier otro cuerpo religioso nunca más como cuerno si usted dice lo contrario usted está diciendo lo que no dice la biblia el papado como cuerpo político y religioso solamente existe en el cuerno pequeño cuerno cabeza de daniel 7 versos 8 y 9 pero como cuerpo religioso solamente existe hoy no más como cuerno wow interesante veamos otra profecía quiere decir entonces que nosotros haga lo que haga el papado lo va a hacer desde el punto de vista religioso como cualquier otro cuerpo religioso entonces cuando la hermana white habla que el papado tendrá que ver en el periodo de la ley dominical o en las propuestas o en la influencia que ejercerá al lado de los poderes políticos y civiles lo hará como cuerpo religioso una vez que ya vimos que sana la cabeza y que existe el papado que es parte de la profecía como cuerpo religioso no como poder político o civil la pregunta ahora es hasta cuándo va a existir el papado porque aquí es donde algunos nos perdemos y a veces decimos cosas que no debemos decir el papado queridos hermanos desde el punto religioso va a existir hasta el segundo advenimiento de cristo qué tal está la señal por allá hermanos me escuchan todo en orden dice segunda de tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 al 9 no se engañe nadie de ninguna manera porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado esto era el papado el hijo de perdición 538 en adelante oponiéndose dice aquí oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama dios o que se adora tanto que se asiente en el templo de dios como dios haciéndose parecer dios no os acordáis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto y ahora vosotros sabéis lo que impide para que a su tiempo se manifieste porque ya está obrando el misterio de iniquidad solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora impide y entonces será manifestado aquel inico al cual el señor matará con el espíritu de su boca y destruirá cuando con el resplandor de su venida a aquel inico cuyo advenimiento es según operación de satanás con gran potencia y señales y milagros mentirosos así que de acuerdo a la profecía de pablo hasta cuando va a existir el papado hasta el advenimiento de cristo miren lo que dice el conflicto de los siglos el tiempo se me ha terminado creo que voy a traer una segunda parte sobre este tema porque me queda mucho por comentar y leer conflicto de los siglos página 636 dice así vi una de sus cabezas como si hubiese sido herida de muerte y su herida mortal fue sanada y toda la tierra se maravilló yendo en pos de la bestia apocalipsis 133 la herida la herida mortal que le fue ocasionada se refiere a la caída del papado en 1798 después de eso dice el profeta su herida mortal fue sanada y toda la tierra maravillose yendo en pos de la bestia san pablo dice claramente que el hombre de pecado o sea el papado subsistirá hasta el segundo advenimiento segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 8 oyeron lo que leí hermanos wow tremendo claro entonces nosotros no tenemos problemas en creer que va a existir hasta el segundo advenimiento de cristo el problema que encontramos con los que interpretan profecía es que adjudican todas las profecías al papado el papado es una de las siete cabezas no son las siete cabezas el papado no es un cuerpo religioso no es el que gobierna a los cuerpos religiosos uno de estos días les voy a preparar un estudio donde vamos a ver que aún el papado será engañado para poder ceder al nuevo orden mundial hermanos todos quieren gobernar desde el pueblo de dios y las otras iglesias todos quieren gobernar alguno pregúntenle a los musulmanes pregunten a los hindús pregunten a los católicos pregunten a los adventistas pregunten a los bautistas pregunten a los presbiterianos pregunten a la nueva era que quieren hacer gobernar que su religión sea impuesta que su religión sea reconocida sorpresas sorpresas bien por lo tanto que más ocurrirá con el papado lo que yo estoy señalando hoy es que el papado tiene un papel pero ya no un papel político religioso solamente un papel religioso la cabeza sanó eso es todo y por lo tanto dice el espíritu profecía conflicto en los siglos 636 proseguirá su obra la del papado proseguirá su obra de engaño hasta el mismo fin del tiempo y el revelador declara refiriéndose también al papado todos los que moran en la tierra le adoraron cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida apocalipsis 13 8 así que vemos de que el papado continuará su obra seguirá su influencia religiosa por eso es que está programada una visita a este país en el 2015 ya queda poco está por seguir cumpliendo sus engaños es importante entonces de que nosotros sepamos esto porque por un lado estamos claros que no tiene que ver con una influencia política va a influenciar a políticos pero su influencia es desde el punto profético religioso como cabeza como cuerpo religioso hermanos me escuchan ya voy terminando me escuchan hermanos los que están en conferencia me escuchan muy bien muy bien así que queridos hermanos lección grandiosa el papado no va a ser destruido durante la ley dominical ni va a ser destruido durante el fuerte pregón ni va a caer durante las plagas el papado está profetizado que va a ser destruido hasta el segundo advenimiento de cristo quiere decir que desde 1929 hasta el fin el papado seguirá siendo de las suyas desde el punto religioso tremendo es necesario entonces que nosotros comprendamos estas cosas y los dejo con el siguiente pensamiento o seas o seas capítulo 14 versículo 1 conviértete oh israel a jehová tu dios porque por tu pecado has caído que es lo que nos tiene como iglesia sin impactar al mundo el pecado que es lo que nos tiene como pueblo y como individuos y hogares en una posición completamente desagradable el pecado cual es la solución la conversión mantengamos los ojos abiertos hermanos los oídos a los eventos con la ayuda de dios vamos a continuar con nuestros programas conforme el señor nos va manteniendo y sosteniendo así que por hoy esta ha sido la transmisión agradecemos a dios por los medios por ustedes y les repito queridos hermanos por favor pasen la voz es lo mínimo que podemos pedirles si en agradecimiento a que hemos estado aquí con ustedes por favor inviten a unos cuantos a oír nuestra radio a oír nuestros temas en laverdadprofetica.com o escucharnos por conferencia llamando a nuestros números así que les agradecemos ha sido un placer que haya sido de bendición el tema y queremos escuchar de ustedes escríbanos y comuníquense nos despedimos con una oración oremos querido dios te agradecemos padre por habernos acompañado por haberme permitido estar aquí en el programa señor bendice a mis hermanos que nos oyeron por primera vez en la radio en conferencia y en nuestra página ayúdanos padre a ser fieles en lo pequeño para que tú nos ayudes a ser fieles en las cosas grandes oro que abras nuestros ojos a los eventos y que podamos ser personas que entienden el futuro no ignorantes no un pueblo profeso bajo blasfemia en pecado haciendo y practicando las cosas que tú condenas de los paganos ven oh querido salvador te imploro por salud fuerza energías tu presencia bendice lo que como lo que tomo lo que hago especialmente señor dame tu bendición en la garganta para seguir siendo una voz de bendición en este tiempo bendice a cada oyente bendice a cada hermano es tiempo de un cambio de una reforma un cambio radical no a la mitad ni a medias ni un poquito y cualquiera de nosotros que esté en pecado abierto o en privado repréndenos para salvación en el nombre de cristo jesús amén amén muy bien será hasta la próxima bendiciones gracias a aquellos que estuvieron escuchándonos que el señor me los bendiga y será hasta la próxima recuerden nuestros programas todos los días oración en la mañana 9 am hora de texas todos los viernes tenemos el tema de meditación 7 pm hora de texas todos los sábados a las 3 pm tenemos profecía hora de texas y en la radio en la 9 90 en el metroplex inviten amigos hermanos pueden oírnos tanto en el internet como en la radio literalmente en su carro en su casa en la 9 90 am aquí en Dallas texas que el señor me los bendiga y será hasta la próxima y el señor no como es